Bueno, aquí un saludo para todos los muchachos aquí del maguey, los funcionarios, los funcionarios todos, mi esposa, mi primo, todos están aquí en el maguey, bienvenidos, muy buena comida, muy buen servicio, y listos. Aplausos. 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 Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. ¡Aplausos!